Estamos muy contentos, cerca de un centenar de vecinos y vecinas se acercaron a participar. La verdad que lo que recogimos de toda la actividad fueron muchas gracias, las invitaciones, un circuito al natural donde la gente llegaba, separada por turno. La verdad que estamos muy contentos con todo el personal, la disposición, el protocolo de seguridad. La verdad que agradecidos a todas las familias que participaron y agradecidos a todos los profesores que estuvieron trabajando en el día a día. ¿Se vienen más actividades de este tipo, digo, por la buena receptividad? Sí, hoy, como sabrás, el lunes comenzamos con todas las actividades de montaña, arrancaron las escuelitas deportivas, tanto de... no las escuelitas deportivas, aclaramos, son los talleres de montaña. Tienen que ver con el patín, con el esquí de fondo, con las caminatas, con las actividades recreativas, siguiendo con las actividades de caminata nocturna. Lo que, como decimos siempre, la gente que esté tranquila, que semana a semana los cupos van a ir renovando. La idea es que todos los miércoles a través de la página de Instituto Municipal de Deporte la gente pueda acceder a los links y pueda inscribir. Es decir, que para mañana estén todos atentos, que vamos a subir los links nuevos. Sí queremos aclarar algo que tiene que ver con la escuelita de esquí de fondo. Esta semana inició el curso, pero no hubo nieve. Es el único grupo que va a renovar la continuidad de su semana. Porque la idea es que aprendan la actividad y como solamente estamos reemplazando el esquí de fondo con caminatas en la zona, y esta semana se espera nieve, la semana que viene este grupo es el único que repetiría la actividad. A diferencia de los restos, que mañana estarían subidos los links, para que cada una de las familias se puedan inscribir. También el llamado a la gente, digo, con la situación sanitaria de los últimos días en la provincia, a realizar actividad deportiva sin contacto, ¿no? Sí, tenemos que tener todo en cuenta que la verdad que hay que seguir teniendo las medidas de profilaxis que nos recomienda de todos lados. El de distanciamiento social, el de barbijo, el de lavarse las manos, no llevarse las manos a la cara, ni a los ojos ni a la boca. Tengamos en cuenta que esto depende del éxito de las actividades. Si nosotros ampliamos los cupos de los chicos indiscriminadamente y no tendríamos todas estas cosas, en cualquier momento podría volver a distintas fases. La verdad que no queremos que nos pase lo que va a pasar en otras provincias, estamos muy atentos con lo que viene pasando en Río Grande, la verdad que preocupados, que la gente entienda que de esto depende el éxito de todas las actividades. Para finalizar, ¿dónde puede buscar la gente la info para poder acceder a todas estas actividades de invierno que están realizando? Nosotros subimos por dos plataformas, uno es el Facebook del Instituto Municipal de Deporte y otro es el Instagram del Instituto Municipal de Deporte Ushuaia. En esas dos plataformas van a encontrar siempre los links. Recaigamos, son cupos reducidos. Nosotros trabajamos con ocho chicos y dos docentes porque estamos haciendo educación, queremos que aprendan la actividad y también queremos que se cuiden.